El Valle es del Mox, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Mox, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es del Mox. Ya gracias a que estás en buen estado, entonces ya podemos hacer ese tipo de eventos, ese tipo de torneos, que podemos disfrutar por la recreación y el tiempo libre. Muchas gracias, pues por el aporte al deporte. Con el deporte podemos ayudar a muchas personas. Así manifiestan los jóvenes deportistas yumbeños la emoción de contar con escenarios deportivos que hoy pueden disfrutar gracias a la inversión conjunta entre el municipio y la gobernación del Valle del Cauca. Son escenarios deportivos para los jóvenes, para los niños, para las personas de la tercera edad, para los adultos. Allí vivimos jugando fútbol mayores con menores y eso, pues por supuesto, entusiasma mucho a que hagamos deporte, estilos de vida saludable, convivencia, valores. Durante un recorrido por los escenarios que hacen parte del Parque de la Familia, la gobernadora de Ilian Francisca Toro destacó los avances y el compromiso de las autoridades locales. Obras que también he ya colocado su granito de arena para que sea realidad en este territorio, obras como lo del acueducto, como los escenarios deportivos, las canchas, la pista de BMX, el parque para la familia. La gobernadora de Ilian Francisca Toro destacó el buen ritmo en los trabajos de construcción de la pista de BMX para los juegos departamentales previstos para el mes de julio. Coltabaco y la Phyllis Morris reconocieron la lucha efectiva contra el contrabando de cigarrillos en el departamento del Valle del Cauca, que permitió que este delito no aumentara sus cifras en los últimos años. El Valle pudo sostenerse a pesar de ser una pasarela importante por el tema de Buenaventura en el tema del contrabando, entonces ellos vinieron a hacer un reconocimiento especial al Valle del Cauca, obviamente a generar unas políticas adicionales, a informarnos sobre los recursos que nos van a asignar la Federación Nacional de Departamentos. Y es que con la entrada en vigencia de la Ley 18.19 de 2016, que incrementó las tarifas en el impuesto al cigarrillo, el contrabando se disparó en Colombia. Sin embargo, en el Valle del Cauca las cifras se mantuvieron. El Valle del Cauca tuvo la fortuna de evitar una pérdida de 4 mil millones de pesos si se hubiera incrementado el porcentaje de consumo de cigarrillos ilegales. Entonces es muy importante porque a nivel nacional se están perdiendo alrededor de 668 mil millones de pesos por el consumo de cigarrillos ilegales. La Phyllis Morris y la Federación Nacional de Departamentos confirmaron que para el Valle del Cauca llegan recursos para seguir fortaleciendo la lucha contra el contrabando. Y esperamos seguir apoyándolos con recursos de las vigencias que nos habían girado, se van a hacer a través de un convenio interadministrativo que se va a firmar este año. La cifra de cigarrillos de contrabando en el Valle del Cauca se ha mantenido desde el año 2016, cuando la gobernadora Elena Francisca Toro creó el grupo élite anticontrabando. Un trabajo conjunto se adelanta entre los gobiernos del Valle del Cauca y Antioquia para fortalecer técnicamente sus observatorios de género. El intercambio de experiencias busca consolidar esta valiosa herramienta para la protección de la mujer. Para nosotros es un orgullo el observatorio de género que lideramos porque a nivel nacional y dicho directamente por el Ministerio de Justicia, es el observatorio de género más organizado porque es el único observatorio que trabaja directamente con las comisaridades de familia, que tiene una articulación interinstitucional importante. El trabajo conjunto desde las diferentes instituciones que se encargan de velar por la seguridad de la mujer ha sido fundamental. Lo que estamos llevando en este caso al Departamento de Antioquia es la forma como nosotros elaboramos la consolidación estadística, como nosotros hemos logrado la articulación con las comisaridades de familia, la formación que se tiene a su vez con los comisarios y comisarias y toda esa articulación interinstitucional que nos permite ahorita un resultado muy positivo en el departamento. El avance en diferentes temas es reconocido por Antioquia. Tenemos un comité estadístico donde podemos articular todas las cifras de violencia y tener un solo dato que sea cierto. Esto se dificulta en otros departamentos, no hay forma de que se hable un solo idioma, de que se tenga una sola estadística, entonces somos ejemplo. El Observatorio de Género o GEN es un mecanismo de seguimiento desde la perspectiva de género que nace del cumplimiento del Plan de Desarrollo El Valle Está en Voz para la eliminación de violencias contra la mujer y la población LGTBI. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, inspeccionó y entregó obras del tercer programa de mejoramientos de vivienda en el municipio de La Unión, donde se beneficiaron 158 personas de escasos recursos y víctimas del conflicto armado. Para poder aportar unos recursos y hacer unos mejoramientos de vivienda a personas muy pobres. Bueno, allá estábamos viendo esos mejoramientos de vivienda muy satisfechas, además la gente muy contenta. Quiero darle las gracias a la doctora Dilan Francisco porque realmente el aporte que ha hecho a través de la gobernación ha sido muy maravilloso. Mi casa era prácticamente en obra negra, esta habitación, y le colocaron todo, desde repello en adelante, todo, piso, el cielo raso, todo. Los mejoramientos de vivienda se lograron gracias a un convenio desarrollado entre la gobernación del Valle y la alcaldía de La Unión. La idea era que ellos colocaban una parte y nosotros colocábamos 200 millones de pesos que sirvieron para ejecutar 158 mejoramientos. Ahí podemos ver la calidad de los mismos y una vez más cumpliendo lo prometido. Para el 2019, los mejoramientos de vivienda se priorizaron especialmente para las personas de escasos recursos que necesitan adecuar algunos entornos en sus hogares. El Valle es en voz